¡Gracias! Gracias. 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 Presidente de la Asamblea Nacional. Hemos llegado a una Asamblea Nacional en expresión de una situación histórica. Y es lo primero que quiero destacar. Luego de 17 años que se iniciara en Venezuela una revolución pacífica, constitucional, democrática, y luego que esa revolución tomara el rumbo del socialismo de nuestro tiempo, nuestro americano, del siglo XXI, hoy estamos llegando a un Parlamento donde por gracia de la Constitución en medio de una democracia de plenas libertades la oposición a la revolución bolivariana ha publicado una alegría. la oposición. Gracias. 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 Gracias.